Gracias, 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 ya estamos, escucha, estoy fuera, hola, 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 listo, gracias, pues bueno, antes que nada un honor y muchísimas gracias a toda la gente del equipo técnico, a toda la gente del Campus Party, es para mí algo muy emocionante, sobre todo porque en el momento en el que me comentaron cuál era el tema madre de todo el Campus Party este año, de Feel the Future, dije bueno, este es el perfecto momento como para abordar una inquietud que traía en mi cabeza desde hace ya un rato, que es precisamente lo de la comunicación digital no lineal, ahorita vamos a empezar como a abordar un poquito el tema y vamos a ver de qué manera se está construyendo este tipo de plataformas, contenidos, etc. Y una cosa que sí quiero dejar bien claro es que esto no es absoluto, es simplemente un pensamiento y es algo que me gustaría que se lo llevaran a su casa y le dieran una pensada y vieran de qué manera lo podemos empezar a hacer un poquito más grande. Pero bueno, les cuento un poquito de mi background y también es otra parte que me da mucho orgullo porque yo finalmente vengo de una universidad local que es un IVA y precisamente del Campus de León, y sí, soy de León. Y después de esto tuve la oportunidad de hacer otros dos cursos especiales, uno en Music Business y otro en Marketing Digital en Hollywood y en San Diego, California respectivamente. Aparte de esto me empecé a involucrar mucho a temprana edad con todo lo que son los dispositivos móviles e incluso llegué a compartir la certificación de la Mobile Marketing Association. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Lo que ven acá de este lado es a la empresa para la que colaboro desde hace cinco años. Estoy trabajando en toda la parte de Marketing Digital desde hace cerca de nueve años, pero con el grupo Publicis precisamente, que es uno de los consorcios de agencias de publicidad más grandes del mundo. Llevo ya cinco años, como les decía, comencé en la parte de Starcom y MediaVest, que son las agencias precisamente de medios de la empresa. Sí, mucha gente les dice el dark side de la publicidad. Ahorita vamos a ver por qué es esto. Y eso comencé a hacerlo en la Ciudad de México y a partir de hace dos años me mudé con la misma empresa a Miami para poder estar llevando campañas a cabo, no nada más en México, sino también en toda Latinoamérica. ¿Cuáles son las marcas con las que mi equipo y yo hemos estado colaborando? Las tenemos de este lado. Hablamos de Walmart en Centroamérica y en México. Hablamos de Coca-Cola precisamente en México. Y el resto de las marcas que ven por ahí, algunas no se alcanzan a distinguir, pero tenemos AMC, la operadora de contenidos de cable. P&G, que va de mucho consumo. Hablamos de Brown Forman, toda la parte de licor. Lego. Y por ahí no se alcanza a ver otro que es Richmond, donde están alojadas todas las casas de Cartier, Mont Blanc, etc. Como se pueden dar cuenta, hay un espectro muy grande de oportunidades con las que hemos estado trabajando en la agencia, que es diferentes targets, diferentes categorías y cada una tiene sus retos. Y lo que ven ahí más arriba fue mi primer computadora, una Commodore 64, cuando apenas tenía ocho años. Sí, se le metían cartuchos por atrás. Sí, la tenías que conectar a tu televisión. Pero maravillosa. Otra de las cosas que era interesante ahí era que después de eso y mi iniciación con la música, llevo tocando desde los 13 años diferentes instrumentos. Y casualmente es la industria que me arrojó en el marketing digital de una forma u otra, cuando tuve la oportunidad de colaborar en un record label en Los Ángeles. Y justamente promoviendo a varios artistas de talla, de mucha talla global, pero principalmente artistas latinoamericanos con el sello de Latin Alternative. Anyway, y por eso ven también el tecladito que está allá arriba. Es un sintetizador de tres osciladores. Y eso es lo que utilizo para mis tiempos libres. Entonces, anyway, vayamos al tema. A mí me da también mucho gusto que toda la gente que ha estado en este escenario platicando está poniendo mucho en contexto cuál es la situación del país el día de hoy en términos de oportunidades con todo lo que son marketing digital. Y quizá estas cifras ya las vieron por ahí o las han estado viendo junto con los conferencistas. Tenemos más de 70 millones de usuarios hoy conectados en promedio en México. Tenemos un montón de dispositivos móviles, de los cuales son 44 millones smartphones. También los usuarios de social media, que bueno, Juan Carlos ahorita ya nos ilustró bastante bien. Y tenemos un viewership muy alto. ¿Qué pasa? Los mexicanos vemos un montón de videos. Y eso quiero que ahorita lo pongan en un costado porque vamos a hablar mucho de eso. La IAB o el Interactive Advertising Bureau nos está compartiendo cuáles son los tipos de contenido que más están consumiendo en México. Entonces, estamos hablando mucho de lo que son series de TV, de películas, de videos musicales y también de tutoriales. Por ahí lo tenemos claro porque hay muchos VineStars, hay muchos YouTubeStars que nos están propagando todo este tipo de temas y cómo se empiezan a masificar. Cómo incluso también las marcas están utilizando este tipo de personalidades para poder desarrollar planes de marketing muchísimo más apuntados. ¿Qué es lo que pasa también? ¿En qué momento? Por ahí hace rato surgió la duda de en qué momento más se está consumiendo las redes sociales. Bueno, ese dato ya se los compartió Juan Carlos, yo les comparto el de video. Este precisamente es el horario que le podríamos llamar prime time de lo que son videos online. Y qué tanto se están compartiendo. Es decir, no nos lo quedamos nada más para nosotros. Hay un mundo más allá afuera que también quiere saber de este. Y bueno, pongamos un poquito más de contexto para irnos metiendo al tema. Hemos visto cómo está avanzando la tecnología y cómo los devices que teníamos antes, todos los dispositivos que teníamos antes, ahora se están convirtiendo. Lo cual nos genera una serie de oportunidades diferentes y ahora vamos a ver cómo las vamos a abordar. Aquí les voy a hablar un poquito de lo que hacemos en la agencia con mi equipo. Cuando hablamos sobre todo de formatos. Por ahí tenemos y para los que ya estén un poquito familiarizados. Los diferentes formatos que hay respecto a duraciones, respecto a cuáles son los formatos que se hacen skip, los que no se hacen skip. Igual algunos los han visto, no saben cómo se llaman, pero aquí es como para dar un poquito de contexto. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo hemos manejado algunos de estos. Comencemos con uno de IMC. Bueno, parece que el IMC no funciona. Esperemos que este de Jack Daniels sí. Creo que me falta conexión. ¿Dónde estás? Es corto, ¿ah? Ahí está. ¿Tenemos audio? ¿Dónde estás? ¡Policía! ¡Lle disparó el mendigo! ¿No ves lo que la gente hace? ¡No sabes lo que yo he tenido que hacer! ¡Chris! ¡Él no puede escucharte! ¡Tú sabes que no puede! ¡Disparos! ¿Escuchaste? Estamos aquí para ayudarte con tu medicina. ¡Ay, por Dios! ¿Has visto? Es lo que la gente hace. Tenemos que alejarnos de todo esto que está afuera. Fear the Walking Dead. Estreno de un nuevo episodio. Próximo domingo. Solo en tu canal. AMC. Bueno, es simplemente un ejemplo de uno de nuestros clientes en el que constantemente está avanzando porque ellos tienen y trabajan bajo los conceptos de tienen un lanzamiento de una serie nueva o es la serie de capítulos nuevos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos encargamos de diseñar un plan en el que vamos a aventar todos estos teasers para ir podiendo calentar a la audiencia y empezar a decirles ¡Ey! El domingo te tienes que meter a tu televisión o te tienes que meter a tu computadora para ver el nuevo capítulo de, en este caso, de Walking Dead. ¡Gracias! 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 Solo haciendo las cosas de forma diferente, se obtienen resultados únicos. Hacerlo tan diferente como Jack Daniels, que fabrica sus propios barriles y los usa una sola vez para obtener resultados tan únicos como el sabor que el whisky obtiene de esa madera. Madera que también le dará un sabor extraordinario a tu música al transformarse en un tocadiscos que le pondrá una banda sonora a los momentos más especiales de tu vida. Pendiente al calendario de los eventos de Jack Daniels, que se llevarán a cabo en diferentes locales porque, en uno de ellos, podrías llevarte un tocadiscos como este, hecho con la misma madera de los barriles que crea nuestro whisky único, Jack Daniels. Bueno, y de nuevo, ¿cuáles eran los objetivos detrás de esta acción? Precisamente, generar muchísimo más engagement y más, promover más la venta por parte de Jack Daniels. Y justamente lo hacen en la temporada de mayor consumo. ¿Cuál es la mayor temporada de consumo de licor? Obviamente, pegado a las fiestas de Navidad y a las fiestas de Año Nuevo. Entonces, ¿qué sucedió? Nos reunimos con la agencia creativa J. Walter Thompson en Puerto Rico y empezamos a diseñar cómo iban a ser los contenidos que íbamos a crear y cómo los íbamos a distribuir. Llegamos al caso en el que dijimos, bueno, tenemos cuatro creadores que ya fueron seleccionados. Justamente ellos son de Latinoamérica, cada uno en sus diferentes doctrinas y ver cómo esos creadores utilizaban las barricas de Jack Daniels para hacer un objeto de regalo. Y después de eso, crear unos videos como este y después incitando a los usuarios para que fueran a participar en un concurso para poder ganar esta tornamesa o una tabla de surf hecha con las barricas. Pero la idea no era que te la quedaras tú, sino que se la regalaras a alguien. Con toda la idea de eso de compartir, dar un regalo, haciendo assumption hacia lo que es el regalar. Este es otro caso que también manejamos con otro de nuestros clientes, que es Mondelez, en este caso Oreo. Y este lo que tiene interesante es que fue el primer video 360, revisto 360, lanzado en Latinoamérica, en 14 países simultáneamente. El mismo día estuvimos corriendo este tipo de contenidos. ¿Y qué sucedió con todas estas campañas? Precisamente la de EMC, la de Jack Daniels, que les estaba platicando hace un momento. Aquí podemos ver todo lo que sucedió. Son zooms que podemos ver a nivel diario, a nivel de cuánto nos costó un view por día, cuánto nos dio en cuanto a clics, cuánto nos dio en cuanto a engagement, etc. Nada más para que se den una idea. Esta parte de Jack Daniels, llegamos a 1.2 millones de views y 1.9 millones de clics para que fueran a participar en el concurso. Todo esto sucedió solamente en tres semanas, con una inversión muy, muy pequeña. Y del otro lado es un poquito más como para que sepan cómo desde la parte creativa y desde los formatos que hoy día están, que podemos utilizar en Facebook, nos valimos para poder construir una parte de engagement muchísimo más secuenciada, con un pacing en el que los usuarios iban conectando de un contenido hacia otro, hacia otro, con la expectativa de ver el capítulo de The Walking Dead el domingo que les tocaba. Esto no tiene nada que ver con el contenido que hacemos en la agencia, pero a mí se me da mucha risa, lo he visto 4.000 veces. La verdad es que la gente que se atrevió a hacer este contenido, aplausos. Y la gente que se atrevió a ponerle plata atrás de ese y distribuirlo a nivel regional en el norte del país, aplausos, tiene mucho valor, pero también no quiero decir que no. O sea, si hoy día mis posibilidades son hacer un video así, fine, creo que no está mal. Y by the way, el pollo John se sabe rico. Otro caso de precisamente en México de hace ya tres años, pero veamos. ¿Qué pasa con la voz? Coca-Cola ha estado ahí, transmitiendo en vivo desde Coca-Cola TV cada nota, emoción y grito que ha salido de todas esas gargantas. ¿Pero qué pasa con todos los que no pudieron ir al festival? Y los que ni se enteraron que podían verlo por Coca-Cola TV. Qué horror no saber ni qué está pasando en el video mientras todos mis amigos están ahí. La buena noticia es que el poder de la música no tiene límites. Y ese es el ADN para conectar a la gente entre sí. A partir de hoy, la música te busca a ti. Creamos una serie de acciones en redes de sitios afines con nuestro target y la música, incluyendo sus versiones móviles. Y a través de mensajes en banners que se armaban en tiempo real, le avisamos a todos los usuarios qué banda estaba a punto de tocar en ese momento y en qué escenario estarían tocando. Al hacer clic en el aviso, te conectaba directamente a la señal de Coca-Cola TV. Ahora, por primera vez, los rockstar te buscaban a ti. Tocaban a tu puerta y te avisaban que estaban listos y a un clic de distancia para que disfrutaras su presentación. Con esta acción, creamos la experiencia más viva del Vive Latino en toda su historia. Pero la experiencia no quedó ahí. A través del hashtag Vive Coca-Cola TV, desplegamos en tiempo real en los banners todo lo que la gente compartió, sus opiniones y vivencias alrededor del evento y así lo hicieron supios y necesidad de estar ahí, logrando que más gente destapara con Coca-Cola la felicidad de estar más conectados al Vive Latino y llevando más gente a la transmisión. Y después de esto, los decibeles se fueron hasta el cielo. Se lograron 753 mil streamings únicos durante los días de transmisión, de los cuales el 50% llegaron de nuestra campaña de display y logrando una audiencia 211% más grande que el año anterior. 43 millones 711 mil 168 usuarios lograron ver qué estaba pasando en tiempo real en el evento. De esta forma, nunca antes el Vive Latino había estado tan vivo como ahora. Bueno, creo que este caso habla solito. Creo que lo que más me gusta de él es que sí, hicimos y preparamos esto durante más de cuatro meses, lo corrimos en tiempo real, en los mismos días que estuvo sucediendo el Vive Latino, pero con la finalidad más buena que fue que el chico ese que está en Monclova y no pudo haber ido al DF para ver a sus artistas favoritos, nosotros se lo pudimos dar. Y qué mejor que mientras estaba navegando por internet le estábamos diciendo oye, en este momento está tocando Ilia Corea aquí en Dordarramas, oye, en este momento está tocando Plastilina Mosh, en lugar de vete al escenario verde, aquí te llevo inmediatamente a consumir un contenido de video a través de streaming. ¿Te hace falta ver a Más Fox? Silvestre Estalón, y seis palabras que cambiaron la historia del Fox en México. Cada vez que un joven flaqueaba en su masculinidad, comenzó a sonar en Te hace falta ver a Más Fox, en TV, en carteleras, en Mayweather Pacquiao, en radio, Si te hace falta ver más Fox, con Mayweather Pacquiao tienes Fox por mucho tiempo. En increíbles pre-rolls donde si estabas más de 10 segundos viendo unos gatitos, aparecía Estalón, en millones de memes, en parodias. ¿Te hace falta ver a Más Fox? ¡Tac en el mundo! ¿Te hace falta ver a Más Fox? La Estalomanía explotó en todos lados. ¡Tac en el mundo! ¡Tac en el mundo! ¡Tac en el mundo! Y hasta en Australia. ¡Tac en el mundo! ¡Tac en el mundo! ¡Tac en el mundo! Un fenómeno cultural dentro de otro fenómeno cultural Te hace falta ver más bugs Mucho bugs Hace frío Hace frío Bueno y que tenemos aquí otra vez Una pieza de contenido sumamente buena Y bueno, quizá hoy día me digan ustedes Bueno, yo no tengo para pagarle a Sylvester Stallone para producir esto Eso no es lo que importa Lo que importa de este caso es Cómo se metió en la cabeza de la gente Y de la gente que lo empezó a hackear Que lo empezó a distribuir Y que lo empezó a hacer un boss Más y más y más Efecto bola de nieve By the way, esto lo hizo la agencia aquí Que tenemos en México Ganó premios en el Festival of Media A nivel Latinoamérica Y estuvo como shortlist a nivel global Anyway, ya hablamos mucho de los casos Vayamos un poquito más al tema que nos confiere ¿Qué pasa con la situación esta de video online? ¿Cuáles son los factores que están haciendo que crezca tanto? Bueno, a nivel consumo Obviamente, porque tenemos más devices Ya decíamos hace rato Tenemos 44 millones de smartphones tan solo en México El acceso a Wi-Fi es cada vez más libre Los planes por parte de los carriers De un Telefónica, de un Telcel Están siendo cada vez más accesibles Y estos ya vienen precargados Para poder utilizar ilimitadamente Facebook Y ahí podemos acceder a estos contenidos de online video A la economía Sí, sabemos que son momentos súper difíciles Pero aún así El nivel socioeconómico Medio, medio bajo y medio alto está creciendo Ese es otro factor La señal ha sido mucho, mucho mejorada Como decía hace rato Social media es uno de los componentes Que más está apoyando Y finalmente también los developers Que están haciendo componentes Para poder nosotros tener un streaming de video Muchísimo mejor Como Ad Colony Y por parte de inversiones Estamos llegando a cerrar este 2016 Con 1.2 billones de dólares En inversión de distribución de videos online Y finalmente una de las cosas Que a nosotros como agencia nos encanta Y que es precisamente Lo donde tenemos un poquito más de inteligencia Es en la parte de métricas Es decir Yo puedo hacer planes En los que puedo saber Cuántos views voy a planear Para tener adentro de mi plan Cuál va a ser el costo por view Que voy a tener Si van a ser 3 centavos de dólar 2.5 centavos de dólar Etcétera Cuál va a ser el costo por completed view O sea Todo lo que estoy hablando en este minuto Son modelos de compra Cómo se compra el video online Para poder distribuirlo En las redes En YouTube Etcétera También hay costos por play Donde nosotros nos hacen Nos cobran los medios A partir de que El usuario le da play A los videos Los cuartiles Los cuartiles son Los pedazos de porcentajes 25% 50% 75% Y 100% ¿Qué es lo que me importa de eso? Saber que si La mayoría de mis usuarios Están yendo Cuando ha sido completado Solamente El 75% Del contenido Yo tengo que hablar Con mi agencia De creativos Y decirle Tenemos que mejorar Los primeros 6 segundos O los primeros 20 segundos Porque la gente No se está conectando Con el video ¿Sí? Ok También las acciones Exteriores Como lo decíamos Hace rato En el caso De Jack Daniels En el que Bueno Si después de ver El video Los invito A participar En un concurso Para ganarse un objeto Y la parte Viewability Que aquí Este Es algo muy muy técnico Pero eso es algo Que dicta La Interactive Advertising Bureau Para hacer Como los estatutos De que nuestros videos Realmente sean consumidos Por los usuarios ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y esto sucede mucho En el ámbito de medios Que no sabemos Si es este señor El que nos está Entonces hay que tener cuidado Hay que meterle dinero Pero hay que también Cerciorarnos De que le estamos metiendo Los componentes De Viewability Para asegurarnos Que los mensajes Están distributiendo Propiamente Pero bueno El contenido digital ¿Cómo se está percibiendo Hoy y mañana? Hace rato Estaba hablando Juan Carlos Del storytelling Y algunos de ustedes Lo vieron Y porque decía Bueno Es que tengo que contar Una historia Es que tengo que conectar Con mis usuarios De una manera más orgánica Y tengo que producirles Un video Un posteo Etcétera ¿Y cómo es el modelo tradicional? Hoy día es Hay un foro Hay una narrativa Y hay unos personajes Y tan tan La agencia está Para la que estoy colaborando También ahora Que es Zappi Nitro Creó un modelo Muy Digamos Avanzado Para darle Como seguimiento A lo que Antiguamente Era el modelo Tradicional Este modelo Se llama Storiescaping Y como pueden ver Es algo Súper interesante Porque son Storylines Que se Se forman En Story Systems Con los componentes De mobile De retail De social De e-commerce Y se convierte En un solo elemento Donde el impacto De las marcas Tiene muchísimo más sentido Y aquí vamos a ver Un ejemplo De HTC It's funny How life just Happens It unfolds You know They say If you want To make God Laugh Tell him Your plans But there Must be One A plan The reason We're all Here Although Everyone Seemed So different Until You know Them a little Even just For a minute A second A flash Because We're closer Than we think It's just us In this world On this planet Intensely quiet Yet Brilliant Seems like We forget And we're gently Reminded We're all the same Maybe that's the plan And the reason To remember That deeper connection And more shall be revealed Because we're all one We're all One Well, ¿Por dónde va la evolución De los contenidos? Me parece que este es un caso Para analizar un poquito más Y ver cómo lo podemos estar Adecuando a nuestras necesidades Me parece muy interesante Entonces, volviendo al tema De Feel the Future, que es lo que pasa el día de hoy Yo volteo a ver la televisión Que flojera Llego y Me dicen y sale Chabelo Y luego me venden Choco Crispy Está bien, pero yo lo veo Again, segundo cero Segundo treinta, segundo cero, segundo treinta Eso me está diciendo que es un contenido lineal Ahorita Estábamos hablando mucho del online video Si está bueno, pero No sé, con este tema de Marketing digital, que todo avanza tan rápido Creo que ya la gente ya se está esperando algo nuevo ¿Qué es lo que sigue? Y este es donde empiezo a hacer Mi planteamiento de si en realidad Lo que sigue son los contenidos no lineales Y Lo primero que me vino a la cabeza es La realidad virtual, ¿será eso? No lo sé Para eso definamos En un principio que es la comunicación lineal Tal cual Hay un transmisor Hay un receptor Y hay un mensaje en el medio Y ahí tenemos Incluso el ejemplo De cómo los productores Los editores Los productores Crean todo esto Pero otra vez Yo estoy viendo ahí El componente de audio Y el componente de video Segundo cero Segundo treinta Segundo cero Segundo sesenta Está bien, pero ¿Qué sigue? Y por si no nos queda claro Creo que esta parte Batman nos lo puede explicar Muchísimo mejor ¿No? Igual, otra vez Hay un transmisor Hay un receptor Hay un mensaje Hay un canal Y toda la información Algo que se me hace muy, muy interesante Es lo que está hasta arriba Que es el ruido Y a nosotros nos pasa Estamos viendo la televisión Pero de repente el perro Te empieza a molestar Y ya te distraíste Pero eso es un ruido Estamos viendo una película Pero suena el teléfono Otro ruido Entonces Hay que tener todo este tipo de cosas en cuenta Porque Hoy día Nosotros como marqueteros No sabemos Cómo Nos estamos asegurando Que nuestro anuncio Lo está viendo en la tele No sabemos Si alguien Se está distrayendo con el perro Se está distrayendo con el teléfono O si yo estoy viendo un video En mi teléfono celular Yo no sé Si lo que Si atrás de ese Le está pasando un tren por atrás No lo sabemos Y bueno Ahora Vayamos al otro punto Cómo Cómo se Se entiende El pensamiento no lineal Haciendo un poco de investigación Los científicos Dicen que Que mucho viene Por cómo lo vemos Y cómo lo percibimos Y dicen que Es como brincar De una dimensión a otra O estar de un mundo A otro Déjenme les explico bien No estoy hablando Una loquera Creo que un buen ejemplo Es la parte de gaming Cómo nos estamos brincando De un mundo A otro De una dimensión A otra Pero cómo Cómo cada acción No lo sé ¿Qué pasa con la realidad virtual? Otra vez Me cumple con todo lo que es experiencia Me cumple con todo lo que es engagement Con el consumidor Pero hoy día No estamos tan avanzados En términos de contenidos no lineales Para poder meternos ahí Yo como desarrollador de mi aplicación móvil Yo como marca Yo como restaurante Lupita Que quiere también propagar su mensaje Yo no sé de qué manera voy a estar midiendo La efectividad de eso Es por eso que las métricas Cumplen un factor súper súper primordial Ahora ¿Podemos comunicarnos No linealmente? Al parecer no ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados A entender las cosas linealmente Otra vez Segundo cero Segundo sesenta A mí la verdad es que ya me da muchísima flojera Sentarme a chutarme una película De Segundo uno Perdón Minuto uno Hasta minuto ciento veinte Es un punto de vista Muy personal Ahora De que vamos a llegar a un punto En el que vamos a poder entender Los mensajes no linealmente Parece ser que sí Quienes dicen Dicen Que sí lo pueden hacer Son los extraterrestres Y no Tampoco soy creyente De ese tipo de cosas Esto es simplemente un chiste Pero bueno El chiste viene de esto Cuando no tenga nada que hacer Métanse a Yahoo Answers Y pongan cualquier cosa Es muy divertido Anyway Veamos un par de ejemplos Muy básicos De Contenidos Digitales No lineales Perdón Pero va a tener que cargar Ahorita Esta es otra vez De Coca-Cola Que como pueden ver Tengo Dos botones Para switchear Entre cómo Está ahí Entendiendo La mamá O la niña Bueno y dirán Ah sí Pues qué sencillo Te la salvaste Con ponerle Dos botoncitos Al video Pero en realidad Lo que eso significó Internamente Para el cuerpo De marketing De Coca-Cola Fue Increíble Sobre todo Porque lo empezaron A distribuir El 9 De Maya Y cuáles eran Las métricas Que estaban Utilizando Para poder Saber cuál fue La efectividad Sobre los consumidores Precisamente Lo que venía Platicando hace un rato Juan Carlos Que es el sentiment Justamente Cómo me está Conectando La 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 marca En el En la parte De sentimiento Como la marca Y cómo me perciben Si se fijan Se sumó Un personaje más Aquí Que ya es El nieto Cómo lo está Viendo el nieto Cómo lo está Viendo la madre Y vaya O sea Esto como decíamos Para una marca Como Como Coca-Cola Es súper grande Y si hay Meticas detrás Que eso es Lo interesante Y creo que Ese es el camino Que deberíamos De estar Considerando Para crear Nuestros contenidos Digitales No lineales Este es otro Otro ejemplo Que tiene mucho Que ver Con una casa Productora Disquera Y Cómo son Los acercamientos De ciertos Artistas De la Disquera En cuestiones De la moda De manera Que vamos a poder Estar construyendo Un contenido Bajo lo que nosotros Le indiquemos Entonces yo tengo Tres opciones Y digo Bueno Voy a Meter a Kylie Minogue Y ahorita Voy a ver Cuál es Su incursión De la moda Siendo Un artista De música ¿No? Si se fijan Abajo Tenemos ya Quién se está sumando Cómo se están sumando Los artistas Ahí está El acercamiento De Kylie Con la moda Y en unos minutos En unos segundos más Voy a tener acceso Otra vez A más opciones Y voy a meter Otro layer más De contenido En este caso De Pesh Mode Porque Es de mis Favoritos Y vamos a ver Cuál es el punto de vista De la moda De parte De Pesh Mode Entonces ya se está sumando Pero si se fijan En el background Traigo las otras Dos canciones Ahí está El punto de vista De ellos Y otra vez Tengo más opciones Ya nada más Nos faltan dos Pero ahorita Van a ver En qué termina En qué culmina Todo esto By the way Cuando quieran ver Esta y otras Ejecuciones De contenidos No lineales Vayan a Interloop.fm Interloop.fm Y ahí podrán Descargarlos Interactuar Con todos Esos contenidos No lineales Usemos ahora Delight Entonces ya tengo Ya cinco Layers De comunicación Se fijan Están Entraron así Y así es como Funcionan Los contenidos No lineales Ahí está el acercamiento De Delight En el mundo De la moda Y lo mejor De todo esto Es que al final Ya cuando tengo Todo mi mashup Reunido Yo lo voy a poder Sacar Spotify ¿Por qué? Porque me va a poner Aquí un botón Donde voy a poder Meter todo esto A Spotify Todo este clash Una vez más Les repito O sea Esto es al menos Un acercamiento Que veo Desde mi perspectiva Yo lo único Que les digo Es Los invito A explorar Un poco más A ver Qué otras posibilidades Tenemos para Todo esto Entonces ¿Dónde están Las oportunidades Hoy para los Contenidos No lineales? Primeramente Para los desarrolladores De gaming O incluso Los marqueteros Que están Adentro de este tema La gente Que está Haciendo O incursionando En todo el tema De VR Téngalo muy En cuenta Mark Zuckerberg El marzo De este año Presentó Toda su Conferencia Del World Mobile Congress En Barcelona Por medio De realidad virtual Él la tiene Súper clara Para dónde va El puntero De marketing De los siguientes Años Entonces Si les digo No es nada más Una cosita Para divertirme Un rato Para ver Cositas que me van A entretener Una cosita flashy Por ahí Con una Componente Súper sencillo Pensemos Pensemos De la manera Mercadológica De cómo Podemos Ayudarnos De estas Tecnologías Otra vez más Con los creadores De contenido Y estoy hablando Desde community managers Hasta los productores Post productores Hasta la gente Que hace sus videos En su casa Obviamente La parte mobile Por toda la penetración De dispositivos Que tenemos Y también Nuevas y futuras Plataformas Yo no sé Si en realidad La realidad virtual Pegue de aquí A un rato más No sé si Llega otro tipo De tecnología Que sea de consumo Masivo Que me ayudas A que mi marca Reluzca Entonces ¿Cuáles son las áreas De negocio Que más Deberían de estar Viendo este tipo De oportunidades De comunicación No lineal? Primeramente La parte de research Como les decía Hay que investigar Qué otras tecnologías Nos pueden servir La parte de medición Muy importante Porque yo Si soy brand manager De una marca Yo si tengo Un producto Que acabo de desarrollar Y no tengo clara Cómo voy a medir El éxito De mi campaña O el éxito De mi marca De mis esfuerzos De comunicación No lineal No sirve a nada Obviamente En la parte de comunicación La parte que nos confieran Muchos como marqueteros Cómo vamos a distribuir Este tipo de contenidos No lineales Y en la parte de creativo Cuáles son las implicaciones Bueno Obviamente A nivel social Psicológico Económico Mercadológico Ventas Engagement Y algo que suena mucho Hoy día En los cuerpos De marketing De las marcas Que es Cómo tengo Hard y soft sales Hard y soft savings Y si quieren Cuando terminemos Eso Si alguien tiene interés De hablar De este tipo de cosas Con mucho gusto Entonces Tres cosas Que quiero que se lleven Hay una rápida evolución En cuanto a contenidos Tenemos que estar Al tanto Tenemos que estar Viendo cuáles son Las próximas tendencias Y seguir incursionando En saber más Hay una Gran aceptación Por parte de los consumidores De manera que se ve A A A Hacia todas las masas No pensemos Nada más En un año En dos años Pensemos en diez años Y qué pasa más Si yo voy a crear Una Nueva experiencia Para el consumidor Tengo que tener Bien claro Cuáles van a ser Mis modelos de medición Y Porque Todo está Obviamente Centrado en el consumidor ¿Sí? De manera que Nosotros hacemos Modelos de un marketing Muchísimo más evolutivo Y Un videíto Para cerrar El día No 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 Por favor No Bueno Muchos de ustedes Se han de estar Preguntando ¿Qué va? Sofía Es Bueno Un artista Más gráfico Que nada Joffrey Lulemon Un artista Holandés Estuvo el atrevimiento De presentar esto A los brand managers De todos los países bajos De Pizza Hut Para Para hacer Como el pitch Para que este fuera El contenido Que distribuirían En televisión En todos En toda Holanda Y en todos Los canales De comunicación digital ¿Qué pasó? Obviamente No se lo compraron Y casi que lo tiraron A patadas Esto es lo que No debemos hacer Bueno Eso es todo Creo que podemos Hacer un poco De algunas preguntas Ahorita Y para los que Están interesados Ese es mi Handle de Twitter Todas mis redes sociales Terminan igual DJ Rochester Sí Soy DJ Produzco música electrónica Tecno en específico Y en Spotify También lo pueden encontrar Igual Tengo un álbum Ya Que desarrollé Y ahorita estoy Desarrollando otro álbum No precisamente Trabajando con computadoras Sino trabajando Con sintetizadores Cajas de ritmos Etcétera Pero bueno Hoy día no venimos A eso Preguntas Sí Sí ¿Qué tal Jorge? Partiendo de esta misma idea Sobre el tipo de comunicación No lineal ¿Cómo considerarías Que tuviera que ser O cómo ¿Cómo considerarías Que podría aplicar esto A un business to business? Por ejemplo La publicación O la promoción No lineal Tendría que estar pensada Para el business O para el business Y para el usuario final Por ejemplo Mira La verdad es que Hoy día Todo este tipo de planteamientos Están creados más Business to consumer O consumer to consumer Vuelvo a la misma idea ¿Cómo vamos a desarrollar modelos En los que podamos Explorar las oportunidades Para el business to business Perdón ¿Qué hay Jorge? Soy Toño Soy Toño Estudiante de Mercadotecnia ¿Qué consejo Nos das a los jóvenes Por ejemplo Yo me quiero ir Hacia el área de medios Hacia el área de publicidad Todo ese ¿Qué consejo Nos das? A veces eres mercadólogo Y te dicen Pues tú desarrolla productos O haz otra cosa ¿Qué consejo Nos darías A nosotros Para encaminarnos Hacia eso Claro Nos está preguntando Que cuál es Él está estudiando Mercadotecnia Y cuál sería Como la vía Para moverse O poder Emprender una carrera Dentro de las agencias De medios En específico Yo nada más te digo O sea Somos el dark side De la publicidad ¿Por qué? Porque nosotros somos Los que manejamos Los presupuestos De distribución Cuando hablamos de dinero Hablamos de muchas cosas Que están en el medio Pero tiene una parte Muy bonita Y muy gratificante La cual es Que trabajas mucho Con números No te haces tan creativo Te haces más numérico Pero que es En lo que funciona A tu favor Funciona a tu favor Sobre todo Porque vas a tener Una conversación Muchísimo más rica Con la gente De mercadotecnia De una marca De otras agencias Tú vas a ser Como el parteaguas Para tomar Muchas decisiones Entonces ¿Cómo puedes Empezar a involucrarte O cómo se pueden Empezar a involucrar En este mundo De las agencias? Hay programas En la mayoría De las agencias Donde tenemos Internships O lo que le llaman Estadías Algunas son con paga Otras no son con paga Tienes que estar dispuesto A rompertela Quedarte hasta las 11 de la noche En lanzar una Una campaña Como la del Vive Latino Que vimos hace rato Ese día yo tenía Mis chicos Trabajando Adentro Del Vive Hasta que se acabara Cada día En diferentes escenarios Entonces tienes que estar Dispuesto a hacer eso Tienes que hacer Un par de sacrificios Pero no es difícil Lo que sí te tiene Que quedar muy claro Es que No vas a estar Muy muy Pegado a la parte creativa Puedes ser creativo En cómo vas a distribuir Los mensajes Cómo vas a hacer Tu plan de medios Cómo vas a hacer Una inversión Apropiada Para tu cliente En eso sí puedes ser creativo No te estoy limitando Te estoy invitando Hola ¿Qué piensas De las Industrias culturales O de las empresas Del Gio Cultura Y cómo es la influencia De esas empresas Con cuestiones De mercadotecnia Cuando dices Cultura Cultura como Bellas Artes Como una productora De teatro Que también quiere Sacar una serie De televisión Una sección editorial ¿Qué tanto Crees que La mercadotecnia Puede influenciar En cuestiones culturales Tanto de consumo Como de creación? Muchísimo A diferencia De la pregunta Que tenemos por acá Que era muchísimo Más como de Business to business En este caso Tiene una versatilidad Muy especial La categoría De cultura Y porque en realidad Es entretenimiento Creo que Creo que Creo que la respuesta Hola 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 Bueno Creo que la respuesta Entonces viene A que te decía Los assets creativos Con los que cuenta Una dependencia cultural O de entretenimiento Para la comunidad Eso es en lo que Debes de basar Tu producción De contenidos Porque Eso es lo que En realidad Mueve las masas Y eso es lo que En realidad Genera un interés Por parte de La gente Que quiere entretenerse La gente Que quiere aprender más O gente Que está interesada En los temas De cultura Entonces Es por ese lado Por el lado creativo De los propios Assets creativos Muchas gracias Por aquí Buenas tardes Quería saber Si podías compartir Con la audiencia Agencias Sitios web Artistas Que estén En la vanguardia De este tipo De contenidos No lineales Para que nosotros Podamos verlos Seguirlos Inspirarnos Tener ideas Muchas gracias Si claro Como estaba diciendo Hace un momento Vayan a Interlud.fm Y a partir de eso Ahí pueden ver Cosas muy Muy específicas Otra de las Plataformas Es en la parte De entretenimiento De la página TechCrunch Ahí existen Algunos Artículos Respecto a Contenidos No lineales Sí Hola Jorge Soy Antonio Soy telemático ¿Cómo relacionarías La comunicación No digital En la parte De e-commerce Bueno no sé Si se relacione En lo que es B2C Y un B2B Claro Cuando hablamos De cuestiones De e-commerce Todo viene Atado Que tu Misma comunicación Tenga call to action Super fuerte De manera Que tu jalas A los consumidores A tomar una acción La verdad es que Como experiencia Dentro de la agencia Cuando creamos Este tipo de contenidos Es que Tenemos una forma Muy especial De como ir Precalentando Y como estar Modulando Las frecuencias De cuantas veces Estoy atacando Al consumidor Para lograr Mi finalidad Que es Que compren Mi producto Ya sea online O ya sea En el En el En el sitio Ahora Tienes que tomar En cuenta Que si hablamos De estos contenidos No lineales Quizá te puedas Perder Entonces tienes Que delinear Muy bien Tu mapa De comunicación De en que momento Vas a ir enganchando Y enganchando Al consumidor ¿Quién más? En base a la Hola En base a la misma Pregunta Le dijiste que Medias las Frecuencias Con las que Ibas a A atacar Bueno A persuadir Al cliente ¿Cómo lo mides? Claro Tenemos herramientas Que son Propietarias De la agencia Y tenemos Otras que son De terceros Que están Disponibles Si tienes Que pagar Unos fees Mensuales Definitivamente Pero Esos te permiten Saber cuál Sería tu Frecuencia Ideal Nosotros como agencia Y en base a Experiencias Es como Cuando sabemos En qué categoría Tengo que topar Mi frecuencia Es decir Lo que normalmente Vemos en la Televisión Tiene Un nivel De frecuencia Uno más Dos más Es decir Que en lo que va De un mes Yo voy a llegar A los usuarios De las televisiones Al menos Dos veces Pero ¿Qué pasa con Online video? Yo puedo modularlo Para que en un mes Te llegue el mensaje En siete veces Una frecuencia Siete En redes sociales Porque ahí Me cuesta más Trabajo conectar Y saber Que en realidad Viste el contenido Cuando hablamos De otras plataformas Como YouTube O los distribuidores De video Ahí si le puedes Modular un poquito Más a la frecuencia Le pones una frecuencia Tres Pero Todo cambia Muchísimo De una categoría A otra Por ejemplo Hace rato Les platicaba Que trabajábamos Con algunas marcas De lujo Como Cartier Como Montblanc Ellas Necesitan Una frecuencia De uno O dos Porque Si viste Tú un pedacito De eso Y te gustó El comercial De esos Que son Súper buenos Lo vas a ir A buscar Después Entonces yo Necesito Gastar O más bien Malgastar Mi frecuencia En tirarla ahí Con una frecuencia Mayor de dos Pero sí O sea Respondiendo a la pregunta Es Si existen herramientas Pero también Hay muchas cosas Que son de De tripas O de experiencia Vamos Bueno Más preguntas ¿Cómo aplicarías El contenido No lineal En lo que es La experiencia De usuario En el momento De diseño De interfaz De usuario O sea Igual Como en contenido En redes sociales Llama muchísimo La atención Pero en el momento En el que estás Diseñando una Interfaz de usuario ¿Cómo rompes Con eso? ¿Cómo podrías Meter el contenido No lineal En algo que tiene Que ser Preciso Para el usuario Aquí son dos cosas Muy muy importantes Y que bueno Que las tocaste Porque son temas Que también confieren No sé si Algunos de ustedes Han escuchado hablar De lo que es UI y UX User Interaction User Experience ¿Qué pasa con Cada una de estas dos? Una está enfocada más En lo que va a ser El consumidor Es decir La acción La interacción Y mientras que La experiencia Está más centralizada En qué es lo que va A suceder Dentro de la mente Del consumidor Entonces Estas dos características Hay que tomarlas Muy muy en cuenta Desde que Estás en la fase inicial Y hablo un poquito Antes del desarrollo Desde la parte creativa ¿Por qué? Porque yo tengo Que tener bien claro Cuáles van a ser Mis call to action Cuál va a ser El consumer journey ¿Cómo lo voy a A tener esa conexión Con él Para poder Desarrollar Mi contenido? Entonces Yo sugiero Que es desde La parte cero Que es la parte creativa Definitiva Bueno, mi pregunta es Habló usted mucho Sobre las emociones Sobre cómo vas a impactar Tú como Bueno, como innovador Por ejemplo Por así decirlo A tu cliente A tu consumidor Yo había ido A una conferencia No sé si él haya escuchado Estuve en Guadalajara En el Teatro Galerías Es neuromarketing Con Jürgen Klarik Y él se mete muchísimo En eso Él es investigador Especialista En cómo funciona La mente Cuando estás viendo Por ejemplo Un comercial O hicieron previamente Un dispositivo también Para ver Qué es lo que pensaba La señora Cuando se metía En un supermercado Qué es lo que estaba sintiendo Tienen dispositivos Para medir La sudoración El ritmo cardíaco En fin ¿Qué tanto recomienda Usted neuromarketing? Y si tiene algún libro En especial Que le haya servido A usted Para ver esa Forma de conectar Con el cliente O con el consumidor Emocionalmente hablando Claro que sí Obviamente Es súper importante Y de nuevo Volvemos a toda La parte de métricas Hay agencias Incluso aquí en México Que desarrollan Solamente planes De neuromarketing Para poder tener Ese tipo de análisis Y cómo en base a eso Vamos a poder estar Haciendo unos planes De marketing De comunicación Y de medios Muchísimo más robustos ¿Hay plataformas Open source? No Hoy día solamente Están limitadas A este tipo de agencias Si quieres terminando Te paso un par De ellas La verdad es que Están en etapa Siguen en etapa De mucho research Pero la verdad es que Creo que con las Tecnologías de realidad Virtual Y todos los avances En gaming Esa brecha Se va a cortar Muy fácilmente Porque vamos a poder Estar viendo Dónde está interactuando El usuario Dónde está conectando Dónde está incluso Teniendo una repercusión En su cabeza Muchas gracias Muchas gracias Por su atención Campuseros Ya se terminó El tiempo De esta conferencia Los invitamos A que se queden Para la siguiente Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos